Bienvenidos sean todos, el programa de radio que sabe lo que te gusta. Prepárate, porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! Hola mis amores, sean bienvenidos al bloque número 12. En este bloque tenemos a Romina Uri que habló sin filtro de sus pretendientes en frente de su pareja Walter Festa en el Bailando 2023. La participante del Bailando 2023, Romina Uri, habló abiertamente de un pretendiente futbolista en frente de su pareja Walter Festa este lunes. En el Bailando 2023 se presentó Romina Uri con el bailarín Iñaki Paraguirre para hacer una coreografía de rock, pero antes, en la previa, reveló detalles de algunos pretendientes que tiene, en frente de su pareja, Walter Festa. Lo primero que hizo la ex gran hermano fue aclarar el supuesto acercamiento que tuvo con Alexis el Conejo Quiroga, el ex de Coti Romero. Que el Cone se enoje conmigo. Estaba Elian y me dice está Coti ahí. Voy. La saludo. Quería hacer de Cupido. Le hablé un poquito. Después, yo me voy y lo veo al Cone. Empezamos a charlar. Le digo que está Coti. Le digo la voy a buscar. Me dice no. No. Dale. Cone. Aflojá. Le dije. En un momento. Pero el Cone que se cree que es un rappi? ¿Quién se cree que es? Se cree que la chica es un delivery. Acotó el conductor Marcelo Tinelli. Fui yo la que le dije y Cone no se animaba. Y dijo bueno. Anda a buscarla. Pero no va a querer. Así que nada que ver con el Cone. Somos compañeros. Nos queremos. Clarificó Romina. Ahí. El jurado Ángel de Brito le preguntó. Te quería pregunta por otro candidato que tenés. Te escuché en una nota contar que un futbolista te estaba buscando. Está el marido acá. Lanzó Tinelli. Igual. Él sabe todo. Yo le cuento todo. Sí. Me escribió un representante de un futbolista. Me dijo me tiene loco. Me preguntó si estaba casada. Que no quiere problemas. Le dije que sí que estaba casada. No pregunté nada. Tampoco me importa. Detalló Urig. En el próximo bloque te contaré que dos personas del círculo íntimo de Nicole Neumann no estarán en su boda. Tampoco me importa. Tampoco me importa. Tampoco me importa. Tampoco me importa.